Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, cada día que pasa, aumenta la impresión de que la pelea entre Gilbert Bones y Kansal Chimaev está muy cerca. Ya me confirmaron que ambos están de acuerdo. Todo está casi listo. Yo les comentaba que lo que está faltando es, ya que la UFC dé los contratos. Los contratos los van a dar cuando ya tengan el lugar, la fecha, todos los detalles bien cocinados. Pero ya esta pelea está hecha ya. ¿Para cuándo y para dónde? Es lo que falta. Fíjense una cosa. ¿Y cómo ha sido la cronología de todo esto? Kansal Chimaev empezó tirando cohetes para todas partes. Empezó lanzando dardos, redes, a ver quién respondía. En algún momento respondió solamente Belal Mohamed. En otro momento, Neil McNeil. Después, de alguna forma, respondió Gilbert Bones. Y con Gilbert Bones es donde más ha habido esta relación de ir despejando a los demás y concentrarse en él. Eso es lo que ha hecho Kansal Chimaev. Ya ha habido negociaciones. Ya todo está bastante avanzado. Pero de pasar a ser un receptor, Gilbert ahora ha pasado a ser un atacante. ¿Por qué? Porque Gilbert ahora está pidiendo abiertamente a Kansal Chimaev, pero para una pelea en Brasil. Para una pelea estelar a cinco rounds en Brasil. Esto, lo que me han contado, no es fortuito. A ver, ustedes saben que se habló del 9 de abril para la pelea de Kansal Chimaev y Gilbert Bones. Gilbert está diciendo, dan una fecha en Brasil. Se sabe que el plan, esto no está escrito en piedra, el plan de la UFC es ir a Brasil en mayo. Y no sé, Gilbert está pidiendo una fecha para él solo, pero eso va a ser muy complicado, muy difícil. Ahora, Gilbert está pidiendo los cinco rounds con cierta, con cierta verdad, con cierto balance. ¿Por qué? Porque Gilbert piensa que él puede cansar a Chimaev. Gilbert piensa que él probablemente no lo noquee en el primer round, ni en el segundo, ni en el tercero. Probablemente Gilbert no pueda con striking solo vencer a un luchador tan exceso como este. Lo que Gilbert quiere es que esta pelea vaya a aguas profundas. Y mientras más avance, más probar a cansar Chimaev. Todos sabemos que Chimaev tiene un cardio endemoniado, por lo que nos cuentan, por los sparring. Pero a la hora de la verdad, en la pelea, Chimaev dura nada. Chimaev todo lo resuelve en minutos, en segundos. Chimaev solamente ha recibido en cinco peleas cuatro golpes. Solamente cuatro golpes y no ha pasado en total de los seis minutos, cinco minutos, así de relampagueante, de rápido, es cansar Chimaev. Y Gilbert lo que quiere es que esa rapidez de triunfos de Chimaev no se materialice ahora. Caramba, puede ser que Chimaev empieza la pelea y domina a Gilbert en dos minutos. No estoy diciendo que no pueda pasar, pero es más difícil que pase. Es más difícil que pase porque todos conocemos lo que es Gilbert en el grappling. Hoy yo estaba comentando con el profesor Daniel Valverde sobre el tema y me dijo tú no sabes lo bueno que es Gilbert en Jiu Jitsu. Y lo dice un hombre que fue campeón del mundo. Daniel fue campeón del mundo en Jiu Jitsu. Y Daniel sabe muy bien cuando ve a alguien practicando Jiu Jitsu cómo es bueno ese hombre. Y él dice Gilbert es de lo mejor que hay y muy fuerte. O sea, Gilbert lo que quiere es buscar un camino alternativo contra cansar Chimaev. Básicamente, si es en Brasil o no es en Brasil, eso escapa a Gilbert. Gilbert está pidiendo eso, pero escapa a su voluntad totalmente. Y puede ser que lo pongan como parte de esta cartelera el 7 de mayo. No como principal. Lo que me cuentan es que ellos quieren poner a Oliveira como principal. Pero sí lo pueden poner como cuestelar y darle cinco rounds. Darle cinco rounds. Eso es lo que sí pueden hacer. Porque en el fondo es algo que ellos han conversado. Cinco rounds le permitiría a Gilbert probar, tratar de disminuir, tratar de taponar ese desarrollo que tiene cansar Chimaev. Y entonces, en el cuarto y quinto rounds, ver cómo él puede someter a cansar. Él no está viendo en sus ojos, aunque está practicando mucho striking, ustedes lo saben, con el profe Jorge Rubio. Y eso nunca viene mal. Pero esto es una pelea. Esto es una pelea donde Chimaev va a tratar por todos los medios de someter a Gilbert. Yo no veo a Chimaev, que tiene un knockout, en lo que hemos visto hasta ahora, utilizando un striking round tras round, round tras round. No, no. Yo no veo eso en las cartas. En las cartas y en mi ola mágica, lo que veo es a Chimaev tratando de hacer lo que ha hecho con todo el mundo. Básicamente. Pero aquí es donde Gilbert dice, conmigo va a ser diferente. Conmigo la cosa es distinta. Conmigo, que soy un campeón múltiple de Ibiza, no vas a poder hacer lo que has hecho con los demás. Pero para eso necesito tiempo y necesito durabilidad. Necesito que esto vaya más allá de los tres rounds que son para las peleas de no combate. Ahora estamos viendo, por ejemplo, la pelea de Jorge Masvidal y Colby Covington a cinco asaltos. ¿Por qué lo amerita? Porque aunque no hay título en juego, es una pelea importante. Esto es básicamente lo que está pidiendo Gilbert Bones. Él está pidiendo el mismo tratamiento de Nate Diaz y Leon Edwards. Un tratamiento porque él sabe que pasaron cuatro rounds de dominio de un guerrero y en el quinto el otro estuvo a punto de ganar la pelea. Gilbert quiere darse a sí mismo la mayor opción para ganar. Gilbert quiere darse a sí mismo la mayor posibilidad de triunfo. Y para eso él considera que cinco asaltos son más que necesarios para poder desarrollar ese juicio, su previo, soberbio que él tiene. ¿Lo va a complacer la UFC? ¿Quién sabe? Eso es algo que tampoco está en su control. Al final puede pedir cinco rounds y pedirlos y pedirlos y puede que se lo den. Puede que no. Lo bueno de esto es que Chimaef le respondió y le dijo cinco, vamos allá. Chimaef quiere la pelea, Gilbert quiere la pelea. ¿Brasil? Quizá. ¿Cinco rounds? Ojalá. ¿Qué te parece este pedido de Gilbert Bones a la UFC de hacer la pelea en Brasil? Pero sobre todo hacerla como un main event a cinco asaltos. ¿Crees que el brasileño tenga más chance de victoria ante el checheno si la pelea es de cinco rounds? Pues nada, dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes. Tu cajita de YouTube. Con esta lo más grande. Con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like. Gracias. Gracias. Gracias.